La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Estamos aquí, su servidor, el Mazacote, y mi compañero, el Azteca, el Azteca de Oro. Aquí, esta hora vamos a tomar un tema, vamos a hablar sobre la sexy comedia en el cine mexicano, que para empezar me gustaría saber, si me ayudas, Azteca, ¿existe la sexy comedia en otro cine? Oíjate que esa pregunta es muy interesante, yo me la he planteado, debe de existir, pero no la mexicana. Sí, o sea, con el estilo cultural de los rusos, con el estilo cultural de los argentinos, me imagino que debe de haber pequeños antecedentes en algunos países más, en otros países menos, de la sexy comedia. Pero, ¿qué te parece si antes, bueno, tú, te lanzo la pregunta, tú, para ti, ¿qué es la sexy comedia? O sea, ¿como género? Como género, yo identifico la sexy comedia con este drama, la trama, pues realmente no sabrá muy bien la trama, ¿no? La trama sin trama. La trama sin trama, pero, digamos, para rápido, tiene estos elementos de el macho mexicano, este, el macho mexicano, obviamente, con desnudos, comedia, pero una comedia subida de tono, con, obviamente, escenarios urbanos, principalmente, incluso la música me parece una característica, esta música de tropical, barrio, igual, con temas candentes, ¿no? O sea, son los elementos que a primera, a primera vista me, 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 me brincan. Sí, mira, de entrada, a mí lo que, haciendo un análisis así, nada profundo, sino así intuitivo y rápido, sí, refleja el albur del mexicano. De entrada, creo que el albur es un asunto que es muy mexicano y que en otros países no se da tanto, eso sí. Sí, el doble sentido. El albur viene un sudamericano, viene un europeo y no lo entiende esa manera de, de, que tiene el albur, ¿no? De, 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 esa connotación sexual como sometimiento, que igual, igual también nos han pedido aquí, tengo unas hojas, eh, que me han pedido nuestros, o de escuchas otro tema, porque nos sugieren muchos temas. Sí, claro. Y está este del albur, después lo podríamos hablar, pero bueno, regresando al tema de las sexicomedias, está el asunto del albur, está el asunto también del morbo, de los desnudos, como bien decías tú, de escenas sexuales explícitas, en muchos casos, esa picardía, también lo que comentaba sobre los espacios urbanos, a veces también rurales, pero sobre todo urbanos, y también hay que decirlo tal cual, y bueno, con esto cierro y a ver tú qué piensas sobre el hecho de que muchos productores, está la decadencia, bueno, viene la época del cine de oro mexicano, y viene la decadencia, pero estas películas, sexy comedia, junto con el cine de ficheras, que no es lo mismo, estaba leyendo un artículo muy interesante, no es lo mismo, porque el cine de ficheras era, hablaba de los burdeles, de la vida nocturna, de la vida nocturna, exacto, del cabaret. Exacto, sobre todo, exacto, sobre todo el cabaret, y las sexy comedias no tenían esa conexión con el cabaret, sino era la vida de los albañiles, albureando, cabuleando, chiflándole a las chavas y tirándose a mujeres. No sé, las ficheras, por ejemplo, traen lo que te decía del trama, que no pude definir, me imagino que en el cabaret, o lo que yo recuerdo, o sea, va sobre esta vida nocturna, con tragedias y este tipo de cosas en la trama, y la sexy comedia se olvida de la tragedia total, sino simplemente, como tú comentas, es la picardía, el sacar la ventaja, el posicionarse como el hombre que tiene más hembras, todas estas cuestiones de poder sexual, no sé. No, pero también, bueno, el cine de ficheras también tiene, pero creo que son como parientes, no son exactamente igual, porque mucha gente piensa que es exactamente así, sí, un trasvase que son igual y no es así, son muy, bueno, no muy diferentes, pero sí tienen ciertas diferencias, en el cine de ficheras está más la onda melodramática, hay un clásico para mi gusto, y Damas de Noche, sale Sasha, es muy buena película, y retrata, no, con, bueno, a veces sí con tintes de humor, pero todo lo que conlleva, pues la vida de las mujeres que trabajan en el cabaret, y las sexy comedias, no, es el puro juego, la algarabía, el cotorreo, no, sí, sí, pero bueno, para redondear, siento que muchos directores, productores, sobre todo productores, vino el cine de oro y vino un bache, y estas películas eran muy taquilleras. Claro, o sea, como en todo ámbito, en la música, en cualquier cuestión de cultura popular, pues el sexo siempre vende, ¿no? Y hay récords históricos de tres funciones donde corría una película y tenían lleno total los cines, que antes eran salas enormes, que a lo mejor eran de cinco pesos, y por eso estas películas, también atendiendo a las leyes del mercado del maldito sistema neoliberal, pues obviamente que si me está resultando en dinero, claro, seguimos haciendo lo mismo. Producir y producir, ya encontramos la fórmula, ¿no? Y lo hicieron hasta el hartazgo, bueno, el ejemplo también de esto es otro tema, son las telenovelas, pero aquí lo siguieron haciendo, ¿podríamos hablar qué te gusta, qué fechas te gusta para... del cine, de la sexy comedia? Yo, pues, yo abarcaría la década de los ochenta, que fue la más, sí, sin duda, en los ochenta, por ejemplo, con la cuestión de los desnudos y este tipo de escenas o el lenguaje subido de tonos, he visto películas de los setentas, por ejemplo, de Valentín Trujillo, pero que sin embargo sí acuden a una trama de denuncia social, ¿no? Por ejemplo, lo primero que siempre se me viene a la mente es Ratas de la Ciudad y Perro Callejero, donde habla precisamente de la vida tan difícil de niños en situación de calle y que recurren al robo, a la violación, a todas estas cuestiones, pero como víctimas, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen otra? O sea, precisamente víctimas y seres rezagados del sistema, precisamente, ahí veo desnudos, ya empieza esta cuestión del sexo un poco más explícito en pantalla, pero digamos que esta cuestión de la sexy comedia, ya con este tono más ligero, porque al final creo que también es esta cuestión, ¿no? Hacer un tono más ligero para la gente, para pasar el rato, como que es lo que todos queremos, no como un medio artístico, sino simplemente entretenimiento, sí, yo lo considero que fue en los ochentas. Sí, aquí empata con lo que acabo de decirte, o sea, tú imagínate que vienes de la chamba, estás hasta la madre y en aquel tiempo, ¿no? Cinco pesos, no sé, y te permitía evadirte y por eso se abarrotaban los cines y pues el morbo y el sexo siempre venden y se generó pues una industria y habla también de la decadencia del cine mexicano, porque en los 30, 40, 50, la época de oro, la industria era muy prolija en películas, perdón, pero aquí empezaron hasta el hartazgo, o sea, fueron películas, producir y producir películas de sexy comedias o de ficheras una tras otra, hasta que vino la decadencia de la decadencia, que fue los video home, que eran producciones todavía con menos presupuesto y hecha para el público chicano, para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ah, mira, qué dato tan curioso, eso sí no tenía presente. Y totalmente casi caseros, para meterlos en California, Texas. Muy bien, muy bien. Sí, entonces quedamos precisamente que es esta cuestión, digo, no de abarcar una cultura o una denuncia social, sino simplemente como para la gente, tomarlo como mero entretenimiento, ¿no? Distracción. Y obviamente la industria, precisamente en los 80 también creo que es considerada la época del neoliberalismo y precisamente del mercado, ¿no? En los 80 en México en particular es cuando se instaura el neoliberalismo en México. Sí, con... Bueno, empezamos con Miguel de la Madrid. Ligeramente con López Portillo y se consagra con Miguel de la Madrid. Y dentro de todo esto, siempre tratamos de rescatar alguna cuestión de la cultura, ¿no? De nuestras raíces. ¿Encontraremos algo rescatable de todo este movimiento? Pues no sé si rescatable, pero sí refleja... O sea, de que dejó es... O sea, no podemos negar que dejó escuela en muchos de nosotros. No, dejó... No. Nos dio mayor educación sexual que la sed, eso sin duda. Pues no sé si rescatar, pero... Pero sí... Sí es un reflejo de lo social en México, ¿no? O sea, simplemente la cultura del albur, de... Y los personajes, ¿no? O sea, como comentas, eran los gaseros, los albañiles, los plomeros. Eran todos estos personajes que nosotros incluso, ¿no? Vemos que todavía este estereotipo del albañil que es el que avienta piropos, ¿no? En la calle y toda esta cuestión. O sea, sin embargo, son personajes de estereotipo. ¿Crees que ya estaban ahí o se construyeron incluso a partir de ahí? Pero fíjate que me quedé pensando ahorita en algo que me contrastó. Por ejemplo, en los ochentas fue cuando también la industria de la telenovela empezó a sacar también telenovelas a Granel, Don Ernesto Alonso y todos esos cuates. Sí, sí. Pero en la mayoría de las telenovelas de los ochentas, pues era el güerito millonario, ¿no? Que se hizo un cliché hasta la náusea del rico que conquista a la mujer pobre. Ese era el cliché que se consagró también en los ochentas y que se siguió hasta los noventas. Regresando a esto, yo creo que uno de los éxitos, y también retomando lo que tú comentas, es que en la sexy comedia era el personaje nada agraciado, el caballo rojas, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, que particularmente esos tres, a lo mejor también el flaco Ibáñez, que no eran hombres guapos, no eran en un estereotipo, y haciendo oficios populares, el gasero, el albañil, el del mercado. Entonces, creo que también esa fue clave para que impactara el éxito. Claro, porque comentando con lo que dices de las telenovelas, el antecesor, que no estaban tan subidas de tono, pero venía el antecesor, Mauricio Garcés, pero sin embargo reflejaba todavía este playboy, no de gran altura, pero sí un playboy. Era una imagen mexicana, era de la clase media para arriba, y esto, como tú dices, podías proyectarte e identificarte fácilmente con el que genera el oficio, el albañil, el plomero, el lechero. No sé si tú te acuerdas de las películas también de Mauricio Garcés, que era el modisto y afeminado para estar con las mujeres, pero que también, la mayoría, no todas, las casas de Mauricio Garcés eran mansiones con piscinas, y entonces sí causó impacto, por quizá una cuestión de pretensión, queremos ser como Mauricio, pero no se compara con el bolero que juntaba sus cinco pesos, y iba a ver una película de Rafael Inclán, donde estaba con mujeres voluptuosas, y que de alguna manera, en un escenario, completamente sí, ya más apegado a tu realidad. Es jugar con el morbo y con el deseo de alguien que constantemente está frustrado, hay que decirlo tal cual, o sea, así era, y funcionaba el mecanismo, y era precisamente lo que mantuvo fácilmente por 10, 15 años a esta industria muy viva. Sí, pero retomando, o sea, ¿crees, por ejemplo, que esto que reflejaban ya marcaba lo que en general sí era esta parte urbana de la ciudad, esta cultura, o crees que incluso esas películas contribuyeron para consolidar? Creo que era de ida y vuelta, o sea, tratar de decir que las películas bebieron de lo social, o sea, de su contexto inmediato, o que el contexto hizo las películas, yo creo que sí hubo un juego de ida y vuelta, donde, pues, como tú comentas, ahora que el feminismo es el marxismo del siglo XXI, pues en esas películas también el machismo, los estereotipos del macho semental se consolidaron de manera popular y aceptada. Obviamente que también en las telenovelas y en otros ámbitos. Claro, siempre de una manera más sutil. Era ver a Alfonso Sayas en acción, al Caballo Rojas, sin el menor pudor, lanzándose contra... Regularmente eran gente del mismo condición social, no había un rompimiento rara vez, ¿no? De aspiración a... Era la banda de la pulquería, cotorreando y diciendo albures, picardías y el agasajo, ¿no? Y era esta cuestión de que lo morboso y el sexo, pues, vende. Y la gente también, mucha sublimación se da a través de lo sexual. Muchas, lo que te comentaba, muchas frustraciones. Y aparte ver un personaje... A mí, con eso me quedo. En cuanto a esto, de que yo... Bueno, vamos a suponer, ¿eh? Yo albañil de... El primo de un... Primo del amigo... No, habla de mí. Ah, ok. Yo el albañil de 40 años, que vengo de cargar un chingo de... Vengo desmadrado del trabajo. Sí. Vengo de cargar, vengo de palazos y todo ese rollo. Y de repente veo... Tengo la oportunidad, el sábado junto a una moneda, me voy a ver una película al cine. Y de repente me veo reflejado en un Rafael Inclán, que según mis parámetros, pues, tampoco es agraciado. Y de repente en la película, o sea, se sublima, cabrón. Se sublima el hecho de que un Rafael Inclán esté agasajando a una mujer voluptuosa. Porque yo estoy transfiriendo mi deseo de macho frustrado o de hombre sexualmente insatisfecho en un Rafael Inclán o en un Alfonso Sayas. Y cumple esa función, ese mecanismo excelente. Y obviamente lo que tú comentas. Decir qué fue primero. Porque obviamente estas películas, si ya existía un contexto donde había machismo, donde había acoso hacia las mujeres, donde había toda esta frustración... Al hacerlo una cuestión mediática, es más aceptable. Sí, y se propaga. Incluso, pues, porque tú ves las películas y dices, pues, yo quiero ser... Esto es lo natural, de cierta manera. Yo quiero ser como... Yo quiero ser, pero no hay nada que te limite en el sentido de que sea mal visto. Porque si se está proyectando en una cuestión social, pues... No que sea mal visto, sino que es más aceptable. Por eso, o sea, en el momento de que... Más tolerable. Como el cine, te está dando pauta a decir, ok, esto es aceptable. Esto es lo que realmente sucede. No, y para muchas mujeres, que también iban a ver las películas, decían, ah, caray, que un hombre llegue y de esa manera tan canina se me lance. Es... Es aceptable. Es aceptable. Aunque... Entonces hasta podrían pensar, realmente me da valor como un perro. Y aunque técnicamente, pues, no sé así, pero... Pero si tú ves en cartelera, porque antes eran los cines de los ochentas, eran cines enormes y abarrotados, eh. Claro. Oye, que por cierto, también la... Perdón que te interrumpa, es que dejó hasta que llamaste esta cuestión de... Se ve los carteles. O sea, incluso el arte del cartel, ¿no? También tenía esa particularidad de hacer un dibujo, una animación. Sí, y también fíjate que otra cosa, algo muy curioso que ahorita recordé. Porque muchos de estos actores, como Alfonso Sayas, como Rafael Inclán, mucha gente piensa que eran güeyes improvisados o que... Y no es así. Alfonso Sayas y Rafael Inclán, particularmente ellos dos, no sé los demás, venían de la escuela del teatro. Y el teatro quedarse otra vez sin obras teatrales y ellos teniendo, tuvieron que entrar a esta... Obviamente, pues, también por dinero y toda esta cuestión, pero tuvieron que entrar a la sexy comedia, ¿no? Sí, y... Pero ahorita se me viene y me da risa, ¿no? Por ejemplo, todos los gestos que hacía Alfonso Sayas y que muchas... El actor, Alfonso Sayas, o el Caballo Rojas, eran como para el imaginario mexicano, eran como la pandilla de cuates que se juntan en la miscelánea Charles Madre y eso trasladado al cine. Sí, muy bien. Y por cierto, con estos personajes, pues, yo creo que era muy fácil identificarse con cualquiera de ellos, ¿no? Sí, por todo lo que... Con cualquiera te proyectabas. O sea, no sé, me imagino a un Luis de Alba, o sea, en una construcción física, pues, yo encajo ahí perfectamente. Pero fíjate que, bueno, hay muchas escenas muy... que reflejan lo que te comentaba de la frustración, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en Los Gatos de las Azoteas. No es que yo sea experto ni que las haya visto, ¿no? No, 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 no. No crean eso. Bueno, oigan, pues, es que si... No hay que documentar... Exactamente, nos tenemos que documentar, o sea, nos tenemos que sacrificar ciertas cosas. Bueno, el... que está en una escena donde precisamente Juan Camanei, tu compadre, tu alter ego... Mi alter ego. Bueno, sube a... ahora sí que una mujer voluptuosa, los pega en la recámara arriba, y tiene un Superman en la escalera, la chica esta en cuestión, y pasa Juan Camanei, y trae también una playera de Superman, y se pone los brazos como... Haciendo un músculo de fuerza, y... sí, igualitos. Y volvemos a este asunto que yo te comentaba, este asunto aspiracional, y de toda la frustración, porque en realidad no son machos sementales, pero es un deseo de serlo. En algunos casos, quizá el que más se acerca en la ficción a ser un macho sementales, Algonzo Sayers. Sí, pero de ahí en fuera, muchas veces Tuntún, Juan Camanei, pues eran un intento cómico y cotorro de eso. Sí, pero también eran escenas realmente de un machismo brutal, o sea, yo igual recuerdo una película, no sé el título, ahorita lo olvidé, pero una escena con Tuntún, precisamente, y también César Bono, mi tocayo, donde una mujer no accede a tener una cuestión de intimidad con Tuntún, y obviamente el lenguaje utilizado de oral, es brutal, o sea, cosa que ahorita es inaceptable. Bueno, que siempre ha sido inaceptable, pero... Sí, pero fíjate que acabas de decir, sin querer, algo muy importante, que lo aceptable, lo inaceptable, lo tolerado, o lo intolerable, entra a partir de la medición cultural. A lo mejor en los ochentas era intolerable hacer un chiste sobre, es un ejemplo, hacer un chiste sobre los ricos, o sea, yo no me podría burlar del tíguere, de Miras Cárraga, porque me caían los pinches policías y pa, pa, pa. Pero ahorita es intolerable y hacer, por una cuestión cultural, hacer burla hacia la mujer, y ya en un parámetro es, pues siempre tiene que ser así, pero entramos a las mediciones de que, como la cultura va modelando lo que es aceptable y lo que es inaceptable. O sea, es inaceptable que, y menos en el cine, que un cabrón quiera golpear y violar a una mujer. Pero como en esta sexy comedia, por un asunto que ya habíamos tocado en bloques anteriores, pues es aceptable, porque se está reproduciendo un esquema machista, cultural, y se refleja, pues una cultura de barrio, donde esto es inaceptable, pero se acepta, porque la mayoría de la gente, con este machismo tan brutal, es aceptable. Como ahora, puse el ejemplo de los ricos, porque ahora no sé si se ha dado el ejemplo de los mis reyes, donde palazuelos, se volvió estereotipo, y muchos cómicos ya se burlan de los mis reyes y de la gente que tiene dinero y de su estupidez. Quizá un personaje de la época que hace algo parecido es Luis de Alba, con su contraparte. El Pirurris. Sí, porque Juan Camané es el güey barrial, que el Todas Mías y el Yo soy Juan Camané, que sugera su dicho, ¿no? Y el Pirurris representa, y que está muy curioso, porque en una entrevista, Luis de Alba comenta que él se basó, él estudió un tiempo en la Ibero. O sea, él se infiltró y sabía. No, se infiltró, él estaba estudiando. Sí, claro. Becado, no sé, porque él, fíjate, tuvo, dice que él se basó, y esto nos refleja mucho de ese cabrón para poder reflejar realidades, que es lo que hace un actor o un comediante, poder tener la capacidad histriónica de digerir y transmitir estereotipos o personajes que existen, ¿no? Y él habla de que Juan Camané, él creció en una vecindad, en la Lagunilla, y que él tenía muchos cuates que literal eran como Juan Camané. Yo soy el cabrón, yo aquí madreo, yo aquí conquisto chavas y yo muevo. Entonces él dice, para mí Juan Camané eran todos mis cuates con los que me juntaba en la Lagunilla. Ese es uno. El otro es el Pirro Ruris, dice que él, por azares del destino y por esfuerzo, no sé, entró a estudiar a la Ibero, que pues era de varo, y que dice que lo hacían menos y tatata, y que se basó en todos sus compañeros universitarios de la Ibero para ser el Pirro Ruris. Entonces te habla de un reflejo social y de una habilidad histriónica. Sí, bueno, por ejemplo, también me recuerdo a otro personaje, digo, salimos un poco del tema de, siguiendo en la televisión, pero ya no con esta cuestión ya, porque era más familiar en la televisión. Este, con este, Carlos Bustamante, sí, es Carlos Bustamante, personaje de Guicho Domínguez. No recuerdo, Carlos Benavides, sí, es Carlos Benavides, perdón, con este personaje de Guicho Domínguez. No, o sea, al final también esta cuestión de aspiración y vas, bueno, en una cuestión de telenovelas que te dijeron por una cuestión familiar, pero al final también me recuerdo esto. Sí, el cuate que de repente es los famosos nuevos ricos, alguien que viene de una clase popular, llega a tener dinero y compra joyas y hace todo lo que en su imaginario hace alguien con dinero. Bueno, retomando también la cuestión de estos personajes de la sexy comedia y ahora que está recién fallecido Alfonso Sayas, veía muchos memes muy buenos como ese de la máquina de follar la portada de anagrama de Bukowski y aparecía la imagen. Porque en el imaginario de todos los personajes, el macho alfa o el semental, de hecho hasta en las películas ponían su actor exclusivo de Alfonso Sayas y era un taquillero, Alfonso Sayas era un taquillero, taquillero. Era garantía de dinero. Sí, entonces, y que curiosamente pues también no fallece con mucho dinero, pero eso ya como los boxeadores, gente que en su momento llegó a acumular, pero también. Y que se cuenta que Alfonso Sayas, así como era en las películas, era también un Don Juan fuera del cine. O sea, sí llegó a andar con mujeres como Maribel Guardia y otras actrices muy guapas y llegó a andar con ellas. Sí, mira, ya casi para cerrar. Sí, yo también te comentaba esto de Gucho Domínguez y lo que comentabas, por ejemplo, con este personaje de Pyrrures y también por la cuestión de la crítica de mi rey. En el sentido de que si las películas de la sexy comedia obviamente han envejecido en este nuevo contexto social, siendo reprobables por la visoginia y el machismo, con estas nuevas tendencias del mi rey, incluso como seres con este diamante negro. Pero sigue siendo, y Gucho Domínguez en esta cuestión de los mil reyes, sigue siendo parte desafortunadamente esencial de la sociedad, seguir viendo a la mujer como objeto de consolidación del macho. Porque al final, ya no es ese machismo tan exacerbado si lo queremos ver, pero sí sigue siendo el hecho de que yo con poder, con dinero, siempre el premio va a ser una mujer. Sí, la cuestión de ver a la mujer como objeto. La mujer como cosificación y también el hecho de que, yo por eso lo comenté, es una frase, yo creo que en un graffiti por ahí, no sé, de que el feminismo es el marxismo del siglo XXI, porque nos hace cuestionarnos incluso a muchos hombres que nos creemos emancipados y deconstruidos y todos estos términos, pues no lo somos, porque existe un machismo cultural que no, como las sexy comedias, que nos instauraron y nos metieron hasta el hartazo. Sí, está ahí en el gen que ha incrustado, porque sabemos que políticamente es incorrecto y siempre vamos a decir que no, yo no soy machista, yo no soy racista, yo no soy monstruo. Y aquí está la validez. Pero, pero, cuando menos nos damos cuenta, sabemos que seguimos teniendo todo eso. Y aquí está la validez del movimiento feminista en el siglo XXI, porque el machismo sigue más vivo que nunca. Y el racismo, el clasismo y todas estas cuestiones siguen más vigentes que nunca. Sí, la sociedad mexicana es clasista, machista y racista. Y con esta reflexión tan alegre, terminamos nuestro episodio de hoy. Claro, la recomendación final. ¿Qué película crees que inclua mejor? Y vivimos en el país de las maravillas, en un país clasista, racista, machista. Y con una clase tan desigual, pero bueno. Bueno, yo el único consejo que les puedo dar ya para terminar es que, si quieren realmente darle educación sexual a sus hijos, por favor pongan, que tomen clases con Afonso Salles. Pues yo me quedaría con la idea de que... Me van a colgar por esto. De revalorar, te van a quemar en las redes. Ahorita ya están los hashtags. Hashtag, todos contra el masacote. Sí, el masacote representa el patriarcado. Bueno, más allá de tus comentarios machistas. Creo que nos cuestiona la sexy comedia como cine, nos hace cuestionarnos muchas cosas que reflejan socialmente, muchas cosas muy oscuras, cabrón. Y con eso me quedo de que reflexionarlo y pasarlo sobre el escáner. Pues sean felices ustedes que puedan y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.